La primera lectura en el día de hoy está tomada del capítulo número 46 del libro del Génesis. Estamos llegando al final de este que es el primer libro de la Biblia, el Génesis, y estamos llegando también al final de los relatos sobre José. José es aquel hijo de Jacob que fue vendido por sus hermanos, que llegó como esclavo a Egipto y que luego, por bondad de Dios, ascendió en el poder en Egipto, de modo que llegó a ser administrador de todos los bienes del faraón. La escena sumamente emotiva que nos presenta el texto de hoy es el reencuentro entre José y su papá, ya anciano, el patriarca Jacob. Eso es lo que vemos en el pasaje de hoy. Lo que a mí me llama la atención es el contraste entre el comienzo de la historia de José y el final al que vamos llegando. Porque al comienzo de esta historia encontramos a un muchacho, José en su juventud, un muchacho que habla a sus hermanos y les dice he tenido un sueño y en ese sueño todos llevábamos espigas, pero la espiga que yo llevaba era más alta, más bella que la de todos y las espigas de todos ustedes se doblaban frente a la mía. Digamos que el pecado nunca hay que justificarlo, pero resulta explicable que los hermanos de Jacob le tuvieran bastante poco cariño con ese lenguaje tan sumamente presuntuoso, ese lenguaje tan vanidoso de este muchachito, que estaba cada rato hablando de los sueños que tenía y en todos sus sueños siempre él era el protagonista, él era el que estaba en el centro, él era el que sobresalía y los demás tenían que plegarse, doblegarse, replegarse delante de él. Ese es José en su juventud. Pero la vida le ha traído muchas desventuras, incluyendo los ataques de sus propios hermanos, los cuales, según he dicho, parece que tenían razones para no quererlo mucho. Estos hermanos de José lo han vendido a Egipto y luego en Egipto ha pasado mil y una desventuras, incluyendo calumnia, cárcel, todo tipo de sufrimientos. El José que encontramos al final de este ciclo narrativo, el José que aparece, por ejemplo, en el pasaje de hoy, es un hombre humilde, servicial y agradecido, un hombre profundamente agradecido. Es decir, si se cumplieron los sueños de juventud, lo que él había soñado, es decir, aquello de que sus hermanos tendrían que doblegarse ante él y tendrían que reconocer que José es grande. Eso sucedió, pero no sucedió por el camino de la vanidad, sino que sucedió por el camino del servicio. Y a mí me parece que esta es una gran enseñanza para nosotros. Dios nos va conduciendo, Dios nos va llevando y en ese recorrido, lo mejor de nuestros sueños, Dios mismo lo quiere realizar. Es más, San Pablo dice en el capítulo 6, me parece, de la carta a los Efesios, que Dios puede y quiere realizar más de lo que imaginamos. Lo mejor de nuestros sueños y más allá de lo mejor de nuestros sueños está en el plan de Dios. Lo que tal vez no está en el plan de Dios es el espíritu de revancha, que suele acompañarnos como parece que acompañaba a este José en su juventud. Lo que Dios quiere de nosotros, indudablemente, es mejor de lo que nosotros mismos podemos desear. Pero eso que Dios quiere de nosotros no se realizará por el camino de la vanidad y la soberbia, sino como en el caso de José, por el camino del sufrimiento, de la purificación de la fe y por el camino del amor, el perdón y el servicio. Acojamos, pues, el camino de Dios si queremos llegar a la meta que Dios nos propone. Amén.